Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la ciencia tras Overwatch. Si queréis ver la serie desde el principio, ahí arriba os dejo una tarjeta con la lista de reproducción. Tecarta Zenyatta, 20 años, gurú errante y aventurero. Hace años, tras la crisis ómnica, un grupo de robots exiliados experimentaron lo que describen como un despertar espiritual. Abandonaron sus vidas preprogramadas para establecer un monasterio en lo más recóndito del Himalaya. Tras muchos años meditando sobre la naturaleza de la existencia, llegaron a la conclusión de que eran algo más que una inteligencia artificial y que, al igual que los humanos, poseían alma. Convencidos de que en el terreno espiritual eran iguales a los humanos, los monjes, liderados por Mondata, se propusieron sanar las heridas causadas por la crisis ómnica en la generación anterior y establecer de nuevo la armonía social entre ómnicos y humanos. Sin embargo, Zenyatta no ha estado del todo de acuerdo con las directrices dogmáticas de los monjes, ya que él creía que la forma de solucionar los conflictos entre humanos y robots era la conexión personal y el compromiso. De esta forma, Zenyatta emprendía su camino en solitario, abandonando el monasterio y ayudando a la gente con sus problemas personales, ayudándoles a encontrar la paz interior. Sin embargo, cuando es necesario, lucha para ayudar a los inocentes, ya sean personas o robots. Este héroe de apoyo se sirve de orbes de armonía y discordia para sanar a sus aliados y debilitar a sus enemigos respectivamente. Además, su habilidad definitiva es un estado de trascendencia que lo vuelve inmune al daño y sana inmediatamente a los aliados que tiene a su alrededor. Pero sin duda, una de las características más llamativas de Zenyatta es su capacidad para levitar a la hora de desplazarse. Y precisamente sobre levitación vamos a hablar hoy aquí en La Ciencia Tras Overwatch. En esta ocasión cuento con la colaboración del físico de partículas y fundador de Escenio, Javier Santaolalla, del canal Date un Voltio. Adelante, Javi. Hola, Nemesu. Vamos a ver la física detrás de los poderes de Zenyatta, en particular, la levitación. ¿Lista para que te estalle el cerebro? La levitación es una de las dotes asociadas a la meditación y el pensamiento espirituales, algo que físicamente parece no estar muy claro. Vamos, que ni rezando, hiperventilando, echando monedas a la Virgen de Lourdes, ni durmiendo 12 horas al día vas a conseguir levitar. Ni tú ni nadie. Y no es posible porque hay una fuerza universal, que se llama la gravedad, que nos mantiene atados a la tierra. Una fuerza universal significa que estás siempre ahí, actuando. Para todo el mundo. Sin embargo, en ciencia, sí se puede conseguir la levitación. Y todo ello con un truco muy simple, y es que en la naturaleza las fuerzas se combinan, así que podemos hallar una fuerza que compense y contrarreste la gravedad y la gane. El resultado final puede ser la levitación. Si hallamos una fuerza que contrarreste exactamente la gravedad, no habrá una fuerza total y, por lo tanto, no habrá movimiento. En definitiva, para que una persona como Zenyatta pueda levitar, necesitamos una fuerza exactamente igual a la gravedad, pero de sentido opuesto, hacia arriba, y la misma magnitud. Esta fuerza de sentido contrario se puede conseguir de múltiples formas. Por ejemplo, se puede conseguir levitación acústica, levitación con un chorro de aire, de agua. Pero hoy vamos a centrarnos en una muy particular, por dos razones fundamentales. La primera es porque se puede conseguir levitar cosas muchísimo más pesadas que usando los casos anteriores. Y la segunda, porque trata con metales, precisamente el componente del que está formado el cuerpo de Zenyatta. Hablamos de la levitación magnética. Y en particular, vamos a hablar de la levitación magnética usando la superconductividad, que es un estado de la materia en la cual un cable o un elemento es capaz de conducir la corriente eléctrica sin ningún tipo de resistencia, estando en unas condiciones muy particulares. Y en la superconductividad aparece lo que se conoce como el efecto Meissner. Un efecto que hace que el superconductor expulse las líneas del campo magnético de un imán. Lo que está pasando es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen, entre el imán y el superconductor tenemos repulsión y el que está encima levita. Básicamente, estamos creando una fuerza de repulsión entre opuestos, norte con norte, que lo que hace es que el cuerpo de arriba levite. Además, una propiedad superinteresante es que este efecto genera una fuerza de enganche que hace que uno de ellos no se vaya hacia un lado y se pierda toda esta propiedad. Y todo esto es algo que yo ya conté y ya hice en Datumvoltio. Tomamos un material superconductor, en este caso un cuprato, y lo enfriamos por debajo de 180 grados. Esto es muy importante porque la superconductividad en un determinado cuerpo solo se consigue por debajo de lo que se conoce como la temperatura crítica. Así que lo enfriamos usando nitrógeno líquido. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, podemos hacer que el superconductor viaje de un lado al otro sin tocar la superficie. Esto es algo que se está actualmente experimentando e investigando para ver si algún día se puede sacar del laboratorio y llevar a los sistemas de transporte. ¿Te imaginas trenes que sean capaces de levitar? ¿Trenes que literalmente vuelen? Con una técnica algo diferente, esto es algo que ya se está aplicando. Son los maglevs o trenes de levitación magnética que alcanzan velocidades altísimas al quitarse de encima el rozamiento con el suelo. El tren rápida de Shanghai es el maglev comercial más rápido y viaja a 430 km por hora. Mientras que un prototipo en Japón ha llegado a circular a más de 600 km por hora. Ahora mismo se están haciendo pruebas de trenes que viajan por encima de los 1.000 km por hora. Y esto en Evesum ha sido todo por ahora. ¡Un saludo! La tranquilidad os envuelve. Y hasta aquí este nuevo capítulo de La Ciencia Tras Overwatch. ¿Os subiríais a un tren de esos que levitan? La verdad es que la sensación de velocidad tiene que ser alucinante. Aparentemente habríamos terminado la serie de La Ciencia Tras Overwatch porque ya hemos llegado a la Z, pero no, amigos. A medida que ha ido avanzando la serie han ido apareciendo nuevos personajes en Overwatch y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. El próximo héroe del que hablaremos será Ashe, así que si te está gustando la serie dale like y si no estás suscrito, de verdad, ahora es más importante que nunca o te perderás el próximo episodio. Antes de terminar, darle unas gracias cuánticas a Javi por venir aquí al canal a hablarnos sobre física. No olvides pasarte por sus canales que te dejo como siempre tanto al final del vídeo como en la descripción del mismo junto con el resto de sus redes sociales. Y no olvidéis decirle que vais de mi parte. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de La Ciencia Tras Overwatch. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!